Ya le siento dos metros casi. Abrazo Santi a esta mañana. Voy a contar algo. Sandra Borges va a levitar en la silla y lo que se viene. ¿Por qué? Lo que viene es Sinceramente. El libro de Cristina Fernández de Kirchner que edite de Televisión Sudamericana. ¿Sinceramente llama? ¿Se llama Sinceramente? Y estuve leyendo en estos minutos algunos. Así se llama, Sinceramente. Ahí está. Vení, además estás vestida hoy como... Estás vestida, Cristina. Dios la guarde de Cristina. Estás vestida, sí tienes un logo mío, Cristina. No, sentate que te vamos a explicar a ver qué. Es que te da mala la luz. Va a estar desde el 26 de abril en todas las librerías para que lo compres. Bueno, bueno. No es un libro autobiográfico, dicen, y tampoco es una numeración de logros personales o políticos. No, claro. Es una mirada y una reflexión retrospectiva, ¿no? Bueno, y te van adelantando interesante. Por ejemplo, el... No, 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 yo quiero contar. Yo sí la sigo ahora. Me tenían... ¿Te desbloqueó? Me desbloqueó. ¡Ey! ¡Qué lindo, Fabi! Gracias a Hernán Raivel, que le agradezco, el jefe de prensa de la doctora. Me desbloquearon hace varios meses, después que me la crucé en Aeroparque y me desbloquearon. ¡Qué fuerte, Fabi! ¡Qué alegre! El día después, que pasó el día después de la derrota... ¡Te alegro! La única palabra que se me ocurre para definir a Macri es caos. Sí, Mauricio Macri es el caos y por eso firmemente que hay que volver a ordenar la Argentina. O sea, es candidata. Es candidata, evidentemente. Hay que volver a ordenar la Argentina. Macri podría haber sido un capitalista exitoso, disciplinado al exportador, con retenciones escalonadas y diferenciadas, pero eligió ser carancho del sistema financiero. Mira. Sí, es verdad, acá están haciendo chistes en el control, dicen... Sí, sí. Cómo estás puesto el sinceramente, ¿no? Onda cuadernos. Claro. Habla de que... Habla de que tuvo una charla con Scioli, cuando ya Scioli era candidato, a punto de cerrar las listas. Si tuviera tenido sentido que ella fuera candidata a la Cámara de Diputados en el 2015, ¿Hubiera ayudado a cubrir la escasa diferencia de votos que tuvimos en el balotaje si iba como diputada? Se pregunta ella, ¿eh? Esto. Habla de Néstor, habla del amor, habla de vacaciones en Cariló, habla del grupo Clarín, por supuesto. ¿Vacaciones en Cariló, de quién? Habla de Dualde. Tuvimos una discusión con Néstor. Tuvimos una discusión fuerte vinculada a la alianza electoral con Dualde para enfrentar a Carlos Menem en las elecciones del 2003. Yo no quería, insistían que era una loza que no íbamos a poder levantar. Sin embargo, Néstor estaba convencido de que era una alianza necesaria. Mirá, ella no quería el acuerdo con Dualde, que lo llevó a Néstor Quillan a la presidencia. No, habla de Víctor Manzanares y de todo lo que dijo el ex contraria. Mirá, un momento. No habló de ella, Víctor Manzanares. No, habló de la guita que manejaba. Pero no de ella. No, pero hablaba de la plata, que manejaban los K. Habló de los aviones, de la plata que había dentro de los aviones. Y de Néstor. ¿Quién era Muñoz? Néstor. ¿Y quién era Néstor? Néstor. Kirchner se llama de apellido. ¿Cómo se llama él? Un problema con Manzanares. ¿Manzanares no habla de vivos? ¿Habla solo de muertos? Leí la declaración de Manzanares y a quién le conviene. Y debe tener un poquito de miedo. Ojo con el caramelito de madera Manzanares. ¿Qué decís? ¿Que está todo armado? No, no, digo que me llama la atención que Manzanares no habla, no te da el número de juez. ¿Ella quién es? Acusó a dos personas fallecidas. Claro. Está bien, está bien, pero ella no sabía. Eso con Marote lo tenemos de memoria. Pero ella no sabía el delito. Estamos hablando de Manzanares. Está bien, pero ella no sabía. Pero él dijo que voy a no estar enterada. Manzanares aporta cero. Sí. No nos confundamos con declaraciones mediáticas importantes. Van a ir imputable. Que lo que queremos leer nosotros. Diferente a las consecuencias legales que esas declaraciones tienen en sede de Tribunalicia. Está bien, pero ella no sabía. Ojo con Manzanares. Frente a Néstor Kirchner. Ella no sabía. Es la famosa pregunta mía que no quiero repetir porque ya a ganar yo voy a vivir a Alaska. Bueno, por eso. Es mi famosa pregunta. Sandra, te quiero decir una cosa. Repetila, porque me parece que bien vale. Sandra, te quiero decir una cosa. Por más de que Manzanares declare en contra de ella, la gente que la va a votar, la va a votar aunque digan que había millones de dólares en los aviones, y el que no la va a votar, no la va a votar. Te digo más. La gente de... Pero las últimas encuestas del fin de semana son muy altas. Son muy altas. Bueno, porque la estrategia... Después tú de cuenta de que cuando Néstor le dice la primera vez, puedo ir yo, o que le dice vas vos, voy yo, no, te van a decir pone a su mujer porque no puede ganar, no puede ser reelecto, como que ella tampoco estaba... O sea, ella no estaba de acuerdo con la alianza con Dualde en el 2003 y que ella fuera candidata en el 2007. Lo que sí... Cuenta eso. La producción descubrió algo en el hilo de esta publicación de tuit, esperando a la jefa, ella vuelve 20 de junio en Racing CFK. No sabemos si está confirmada el alquiler de Racing, si ya está confirmado... No, si va para anunciar que va a ser candidata. No va a juntar a la gente de Racing para decirle chau, me voy. Lo que cuenta la gente... Ah, no, ¿saben qué? Tengo 35% de voto. La baña tiene 5, me corro, viene la baña. Seamos buenos, ¿no? Un poquito de sentido común tengamos con la vida, ¿no? Sí, lo que cuenta la gente de la editorial sudamericana es que es un libro que promete muchísimas bombas. No, esto va a tener... El viernes se presenta oficialmente, ella está en Cuba en este momento, ¿no es cierto? Claro, está en Cuba, tendrá que viajar el viernes para la presentación del disco. El libro.